El minuto 62, Jara y Cavani picados, mucho, tanto que el chileno se acerca a provocarle y Cavani reacciona. Solo se ha visto esta imagen y así lo narra medio mundo. Incluso se especula con que Jara le tocó a Cavani el tema del atropello de su padre. Empiezan a aparecer imágenes exclusivas, donde se ve el porqué de la reacción de Cavani. Jara provoca primero al uruguayo, de una manera deleznable. Del ridículo a la picaresca para otros. La nalga, esa que le muestra Cavani al árbitro. Ese toque que le hace reaccionar a Cavani con un manotazo. Roja y fuera de sí. Hasta el punto de llamarle al árbitro, ladrón y algo todavía más fuerte. Antes justo de dirigirse al autor de tan denigrante acción. La picaresca se le fue de las manos a Chile.